¿Cuándo crees que va a ser el sector turístico de esta crisis? Bueno, yo creo que el sector turístico, precisamente por el carácter horizontal que tiene, depende de muchos factores y, por tanto, depende de la economía. Si la economía global mejora, mejoramos nosotros. Pero también es verdad que ha demostrado en las crisis ser más resistente que otros sectores. Por tanto, yo quiero ser optimista. Yo creo que la gente hoy prescinde de muchas cosas, pero de viajar y de disfrutar en las vacaciones es de lo último que prescinde. Por tanto, yo espero y deseo que podamos recuperarlo un poquito antes que el resto de los sectores. ¿Qué lecciones podríamos extraer una vez que se pase esta crisis? ¿Con qué nos tendríamos que quedar? ¿Qué tenemos que aprender de esto? Bueno, yo creo que siempre de una crisis se sale fortalecido, pero también hay que reconocer que se quedan muchos en el camino y lo que hay que pedir es que los errores que hemos cometido en el pasado nos sirvan como enseñanza para no volverlos a cometer. Yo creo que, sobre todo, lo que estamos viendo es que en aquellos sectores turísticos que son más especializados, estamos viendo que hay mejor resistencia a la crisis. Y por tanto, yo creo que lo que en España empezamos poco a poco con una especialización, con una enorme productividad en muchos sectores, yo creo que ese es el camino correcto y es el que tenemos que seguir. ¿Qué valoración hace de la reunión que mantuvieron con el presidente del gobierno? Bueno, valoración positiva en el sentido de que yo creo que un presidente del gobierno y en este caso nuestro presidente Zapatero, sin duda alguna, escucha y lo que es más importante, actúa. Yo creo que el escuchar y después actuar es lo que pides a un presidente. Yo saqué una impresión positiva que no era solo en esta reunión, sino también en las reuniones que hemos mantenido periódicamente desde la CUE con él y que han sido lo que han hecho un camino conductor de posible mejora y entendimiento con el gobierno. Yo creo que nosotros no tenemos que esperar que todo lo haga el gobierno, por supuesto somos nosotros los que en última instancia lo tenemos que hacer, pero qué duda cabe que el gobierno juega un papel importante y esperamos y deseamos que la colaboración se estreche más, como sin duda alguna yo espero y deseo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cuándo considera que el turismo puede salir de esta crisis que estamos atravesando? Bueno, estamos ahora en una crisis económica que lo tenemos en todos los destinos y yo pienso que en esta temporada lo vamos a tener todos muy difícil, hoteles, turborador, compañías aéreas, pero también hay una oportunidad muy grande para un futuro cuando ahora se hace una reestructuración para reestructurar cada uno su empresa, cada uno su trabajo y entonces yo creo que en un futuro con tomar medidas en promoción, en mejorar el servicio, en formar el personal, que España tiene un buen futuro para salir de esta crisis. Esas serían un poco las lecciones que deberíamos sacar de la crisis. Sí. El tema de la formación. ¿Qué otras lecciones crees que podemos sacar de la crisis? ¿Perdón? ¿Qué otras lecciones podemos sacar? Bueno, cada zona, cada área turística debería analizar dónde se puede mejorar todavía la infraestructura, aparte de formar personales, de mejorar el servicio, de mejorar la amabilidad del personal, que es muy importante. También el tema de la infraestructura y lo que es importante con nuestro punto de vista es que también hay que revisar las tasas de los aeropuertos, que otros destinos lo están revisando, lo que están bajando, y algunos incluso este año no cobran, como Crecia y Chipla. Bueno, queríamos empezar preguntándole, se han oído diferentes versiones sobre cuándo va a salir el turismo de la crisis. Hay una parte del sector que opina que va a ser de los primeros sectores en salir, otra parte opina que puede ser de los últimos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuándo cree que el sector turístico puede salir de la crisis? Bueno, yo he dicho en el foro, que yo cada vez creo menos en los análisis sectoriales, que hay empresas que no tienen ninguna crisis, que les va muy bien, y hay otras que tienen una crisis muy profunda de la cual no van a salir nunca, y hay otras que están en una situación intermedia, y por lo tanto, que cada uno saldrá de la crisis en función de cómo lo haga. Por lo tanto, lo que hay que ver ahora es qué posicionamiento cada empresa adopta en el mercado, quién acierta en la captación de sus clientes, quién es capaz de ganar el mercado y quién lo pierde. El turismo español ha estado muy acostumbrado a que la demanda era mayor que la oferta, con lo cual lo tenía muy fácil. Ahora hay que competir y unos lo harán bien y otros mal. ¿Qué enseñanzas o qué... con qué nos podemos quedar de esta crisis? ¿Qué es lo que podemos aprender para no volver a repetirlo? Bueno, primero lo que es importante y lo que es secundario, ¿no? Lo importante es el cliente y, por lo tanto, hay que estar orientado al cliente. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes cuáles son nuestros puntos fuertes, y el punto fuerte del turismo español es la diversión. No son los hoteles, ni son otra serie de elementos. Los puntos fuertes del turismo español es lo que deseñosamente se ha llamado la oferta complementaria. Nadie viaja para alojarse en un hotel, la gente viaja para otras cosas. Y alojarse en un hotel es un medio imprescindible, necesario, que tiene que ser de una gran calidad, pero no es el motivo del viaje. Y por lo tanto tenemos que empezar a darnos cuenta que es lo que tenemos que mimar y cuidar porque es lo que genera que el viajero venga aquí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuándo crees que va a ser el sector turístico de la crisis? Yo creo que es muy difícil hablar del sector en su conjunto cuando va a salir la crisis. Creo que un gran número de empresas que hayan hecho sus deberes van a salir muy pronto. De hecho hay algunas que ya están saliendo. Sin embargo creo que va a haber perdedores también. Desgraciadamente no todas van a sobrevivir. Y como sector turístico en su conjunto para la economía española, yo creo que a partir de septiembre vamos a tener un buen verano, vamos a tener un momento importante de dificultad entre septiembre y noviembre, diciembre, y yo calculo que el año 2010 vamos a tener un año comparativamente mucho mejor que el 2009. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta crisis? Yo creo que lo que tenemos que hacer es replantearnos que no siempre hay que seguir creciendo. Que el crecimiento del 20% anual de las empresas no es posible. Que hay ganadores y perdedores en las crisis. Tenemos que aprender las lecciones de por qué algunos han perdido y por qué algunos han ganado. Y sobre todo tenemos que adaptarnos a los nuevos mercados, a los nuevos turistas y a las nuevas exigencias de nuestros clientes. Y ahí triunfaremos seguro.